no os imagináis la cantidad de mensajes que recibimos de opositores que estáis preocupados por vuestra barra por subir de dominadas o por bajar el tiempo de kilómetro porque no sabéis cómo conseguirlo y en cambio en circuito no es hasta el final hasta que quedan un par de meses cuando de repente veis que necesitáis esa nota y empezáis a agobiaros y es normal porque el circuito es la prueba de las tres que tenéis en la que sacar un 5 creo que cuesta menos pero quiero que pienses de otra manera ya que esa prueba es fácil y sacar un 5 lo tiene más o menos fácil con un poco de trabajo estoy seguro que un 8 consistente puedes sacar y teniendo un 8 a lo mejor tienes una barra regular a lo mejor tienes un 5 un 6 en barra y vas a coger ese autobús de ávila necesitando solamente uno o dos puntos en la prueba que os han puesto más difícil la prueba que es más fatigante y en la que más cuesta sacar un punto más pero bien el problema está en que para entrenar el circuito se necesita un circuito tienes que esperar a que tu academia lo saque esperar a que tus compañeros lo hagan hacerlo mientras todos están mirando y tú no tienes dominado el circuito y una vez te hayas confundido lo hayas hecho estás confundido tienes que esperar otra vez la cola que te vuelva a tocar bien mi consejo respecto a eso es obvio consigue tu un circuito fábrica te lo o cómprate lo pero tienes que tener uno sin embargo soy consciente de que a veces aparecemos en la pista y no tenemos circuito y que hacemos hoy os vamos a enseñar unos ejercicios para entrenar el circuito sin circuito el circuito se compone de aceleraciones de aceleraciones y cambios de dirección y eso es justamente lo que vamos a trabajar hoy pero para ello no llevarnos ningún susto ya sabe chicos calentar os hemos creado un protocolo de calentamiento justo para el circuito de agilidad que podéis sacar en vuestros entrenamientos o incluso en vuestra prueba en ávila así que si queréis echarle un ojo os dejamos el link aquí abajo y aquí arriba si antes hemos hablado de la importancia de calentamiento recordar lo importante que es contratar a un buen entrenador que os eche un ojo en todo momento los dos primeros ejercicios vamos a trabajar la aceleración vamos a partir desde una posición desde de pie o desde tumbado desde de pie sería muy igual que la salida del circuito desde tumbado vamos a intentar simular las salidades de la primera valla como digo intentamos llegar hasta el siguiente cono en el menor tiempo posible y no frenéis en secos dejaros llevar sería algo así como hemos dicho no se trata sólo de aceleración sino de aceleración así que los dos siguientes ejercicios van a trabajar la deceleración vamos a partir desde una posición parada como antes aceleraremos y en el momento en que lleguemos al segundo cono nos indicará que tenemos que iniciar la deceleración tenemos que bajar la velocidad para acabar en un tercer cono de manera controlada digo que son dos ejercicios porque lo vamos a hacer de dos maneras uno en posición atlética con pies paralelos el segundo sería con un pie adelantado y otro retrasado y el cuerpo totalmente equilibrado si vemos que controlamos la aceleración que no nos supone un desafío lo que vamos a hacer es acercar el segundo cono más al tercer cono ya aceleraremos durante un segmento más largo y nuestra frenada será todavía más agresiva vamos a hacer caso a nuestra coach y vamos a empezar a meter los cambios de dirección qué pasa qué te parece a ver qué tal lo hacemos vamos a complicar el ejercicio porque ahora el segundo cono va a ser el que represente el cambio de dirección y vamos a intentar que si nos vieran desde un plano lateral como me estáis viendo ahora mismo no se vea una pérdida de velocidad voy a acelerar un piso continúo con la velocidad y ya iniciaría la deceleración para quedarme en posición controlada como acabamos de hacer en el ejercicio anterior antes hemos hecho un cambio de dirección angular vamos a hacer un cambio de sentido un giro de 180 grados como lo hacemos vamos a ponérselo fácil al giro vamos a inclinarnos hacia adentro hacia la parte de dentro del giro y dejar que la pierna de fuera recorra más camino que la pierna de dentro vamos y volvemos en el menor tiempo posible y por último el ejercicio más divertido y seguramente que estéis esperando colocamos los conos al igual que colocamos el circuito lógicamente sin las picas y los listones solamente los conos lo que queremos es mecanizar la trayectoria del circuito y hacernos lo más rápido posible trabajando solo el desplazamiento os aseguro que si esto sale bien se transfiere al instante al circuito si queréis echar un ojo a nuestro manual donde explicamos todos los secretos del circuito de agilidad os dejo el link aquí abajo y si simplemente queréis hablar con nosotros ya sabéis estamos a un email de distancia chicos yo soy adrián gonzález preparador físico y director de s4s allí preparamos a opositores como tú que están preocupados por su prueba si quieren llevar un entrenamiento planificado progresivo y sobre todo profesional con este vídeo espero que os hayamos ayudado a que lleguéis a ese autobús de ávila con una sonrisilla en la cara sabiendo que en el kilómetro no necesitáis mucha nota así que nada ya sabéis que un me gusta se agradece un compartir con un opositor al que quieras echar una mano en esto de la agilidad también y si te suscribes probablemente es que ya seas la leche un saludo amigos